¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Y bueno amigos, como ya vieron en el título del video, hoy vamos a tener este videito donde ustedes me mandaron por Instagram maquillajes para que yo recreara. Por casi básicamente un año estuve bastante desconectada de todo esto, incluso de YouTube. O sea, no era nada más que no subiera videos, sino que literalmente ni entraba a ver videos en YouTube. Entonces no sabía qué onda con los trenes. Una de ustedes hace un tiempecito me dijo así como que, Sarai, haz este donde te mandamos las imágenes. Y yo como que, oh, por Dios. Me mandaron bastantes maquillajes dibujados. Yo les puse una foto mía. Decidí separar estos videos. En este video van a ver como la parte fácil. Ya después vienen los que están un poquito más complicados. Aún así, amigos, que eran fáciles, me hicieron sufrir un poquito. Si quieren ver qué tal me fue, amigos, vamos a comenzar con el video. Voy a empezar con las primeras que me respondieron. El primero de aquí. Siento que está fácil, excepto no sé cómo voy a hacerlo en los puntitos. Esto es lo que vamos a recrear el día de hoy. Voy a intentar hacer lo mejor que pueda con las cosas que tengo. Lo primero que voy a hacer es aplicar una tipo así por todo el párpado. Nada más como para dejar una base uniforme. Tengo nervios porque ustedes saben que yo no soy muy buena haciéndome delineados. Entonces voy a mojar la sombra. Voy a tomar como algo para mezclar. Me hubiera gustado que fuera... Ay, qué mensaje. Me da el rosita. Que está aquí. Voy a tomar aquí un poquito. Ya me moché. No. Vean. Voy a empezar. Y en la imagen, este está un poco larguito, entonces lo voy a sacar bastante. Algo así. Y ahora voy a seguir del otro lado. Obviamente si tuviera delineadores, pues sería mucho más fácil. Quiero encima, ¿verdad? Déjame ver la imagen. Lo único es que este morado no se ve nada bonito. Bueno, es lo que hay. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Esta sombra es un poquito más fácil porque como es como metálica, funciona mucho mejor con esto que la otra que era mate, entonces. Yo recuerdo cuando te conocí. Siguen. Ay, los puntitos. No me acordaba de eso. Ok, tengo que poner un amarillo aquí. Que no sé cómo vayan a salir porque igual este amarillo es un amarillo mate. Entonces no sé si ponerme como... Es que si tuviera como un amarillo neón quedaría muy cool. Vamos a intentar con este a ver qué tal. Igual lo que voy a hacer... Ah, ya sé. Y si me pongo como corrector. ¡Qué inteligente! O sea, me pude haber puesto corrector y encima poner esto. Voy a hacer como los circulitos. Aquí es que a ver quién sabe cómo viene a quedar. Aquí más o menos es donde voy a poner los circulitos amarillos. No sé, me encanta este círculo que hice. Ya mira. Yo soy muy buena con esto. No me encanta, la verdad. Yo sé que a ustedes tampoco. Me voy a poner el amarillo porque aquí también va. No sé por qué no puedo dejar de pensar en un dinosaurio. Siento que es como la espalda del dinosaurio. Después en los labios está un como labial rosita bajito. Creo que sería como tipo así. Creo que ese es el más bajito que tengo. Voy a ponerme pestañas postizas y ya vengo para mostrarles el look final. Pues así es como queda el maquillaje con ya pestañas postizas puestas. No sé qué pensar. Siento que la idea está demasiado cool. Pero uno tenía las cosas que habrían hecho esto un poco más fácil. Y dos, les prometo que es la primera vez que me hago cosas que no son sombras en la cara. Entonces eso de hacer florecitas y circulitos y eso sé que hay gente que lo hace increíble. Pero yo nunca lo había hecho. Entonces creo que se nota bastante, ¿no? Pero sí, así es como queda el maquillaje. Aquí está la expectativa, la realidad. Como ven, con qué lo califican. Yo me pongo un 4 de 10, amigos. ¿Por qué lo intenté? No quedó tan mal. O sea, pudo haber quedado peor, ¿no? Vamos al siguiente. Hola, amigos. Bienvenidos al día número 2 de recreando sus maquillajes. Hoy vamos a hacer este maquillaje que les estoy poniendo por aquí. Y creo que está bastante fácil. Voy a tomar algún colorcito, color como piel. Y estos maquillajes así con un solo color están como muy de moda, que nada más se marca un colorcito y listo. Pero yo siento que tengo casi un... Amigos, o sea, en un año básicamente no me maquillé. Voy a hacer un cut crease con el corrector. Aún más voy a poner... Corrector. Con otra brochita plana. Nada más así voy a tomar y voy a empezar a aplicarla a toquecitos. Ok, aquí tenemos el... Aquí, en el aquí. Wow. Tenemos verde. Voy a tomar lo que me quedó de el... La brochita con el corrector. Que es mucho más oscuro de lo que me hubiera gustado. Ok, ahí está. Me voy a poner un poquito del blanco encima. Nada más para ver si logro que se aclare un poquito, que se vea un poquito mejor. Tipo así, vean. Ahora sigue una línea blanca aquí. Aquí. Y los puntitos aquí. Son cuatro puntitos. Lo que me puse a pensar aquí es como de... ¿Por qué rayos no usé algo para ayudarme? Por ejemplo, como de... Saray, ¿pudiste usar, no sé, lo de atrás de una brocha para hacer los puntitos? Con la brochita. Ay, esto me da nervios. Voy a tomar la brochita. Así. Miren, según yo, así era. Ver cómo hago para que esto me quede relativamente igual acá. Igual con el corrector. Voy a intentar hacerme una línea lo más derechita posible. ¿Desde dónde va? Y ahora vamos a rellenar con el blanco, que es este. Oye, me iba a hacer así con los labios. Ahora, al otro lado, voy a ponerme las pestañas costizas y ya vengo. Así es como se ve el maquillaje ya terminado con las pestañas costizas y todo. Como la ven ustedes, a mí la verdad es que me gustó bastante. Vamos a poner la comparación aquí a un ladito. Este, como la ven ustedes, yo siento que lo hice bastante bien. Y bueno, mi auto evaluación, yo diría que le pongo un 9. Porque esto no quedó como blanco, blanco. Sino que sí se alcanza a notar como un poquitito lo amarillo. Si es que no le da como la luz directa. Vamos con el siguiente maquillaje. Ok, amigos. Ahora vamos con el maquillaje número 3. Que creo que este es el más fácil hasta ahorita. Como pueden ver por aquí, es simplemente un delineado negro con una sombra moradita. ¿Por qué todo ha sido morado en esta ocasión? Que creo que vamos a tener que usar la misma sombra. Es que no tengo un moradito así. Creo que ya todos estamos enfadados de este morado. Voy a hacer lo mismo, voy a aplicar corrector. Donde quiero que esté la sombra esta. Para que resalte un poquito más. Y también aquí. ¡Se acabó! Ahora acá. Voy a tomar un colorcito como este. Para poner aquí abajito. Viene lo que es el delineado. Ok, en la imagen aquí como la estoy viendo. Se llega hasta el final de la sombra. Algo así. Porque hace que se vea como de un lado lo rosita. Y luego arriba lo otro. Como que no se ve. Esto que en realidad este me gustaba más así. Fíjense. Vamos a hacer algunas pequitas. ¿Con qué será bueno hacerlo? Tengo aquí un lapicito de cejas de Mary Kay. Déjenme le saco punta. Siento que se marcan demasiado. Creo que ningún lápiz funciona como creí que iba a funcionar. Amigos, es la primera vez que me hago pequitas. Siempre las veía, pero la verdad es que nunca me he hecho. Y creo que se nota. No, no me gustan. Están quedando como muy grandes. Escúchenme. Tal vez esto puede funcionar. Estoy pensando en ponérmelas así. Y luego ponerme como maquillaje encima. Tal vez funcione. Vamos a ver. Listo. Estoy pensando en cómo rayos me lo voy a difuminar. A ver, voy a intentar ponerme un poquito de base. Creo que tal vez me apresuré un poquito. Ponerme delineador café. Siento que me quedé como la chilindrina. Amigos, perdón. No sé hacer pecas. Creo que ya se me hagan dar cuenta. Pero bueno, no importa. Let's embrace it. Vamos a dejarlas así. Mal no se ven. Falsas tal vez sí. Bueno, ¿qué digo tal vez sí? I mean, no las odio. Me gustan. Siento que si hubiera hecho como todo esto, si hubiera visto un poquito más real. No se ven tan mal, ¿no? O sea, así pasa. Bueno, déjenme ir a ponerme las pestañas postizas. Y ya vengo con esto. Y así es como queda el maquillaje ya con las pestañas postizas y todo. La verdad es que me gustó mucho. Siento que las pecas pudieron quedar mejor, seamos honestos. Este, pero igual me gustó muchísimo. Ok, ahora para mi auto evaluación, amigos. Yo creo que me pondría un... Creo que me pondría un 5, 6. 5.5 por las pecas. Siento que le bajan mucho. Les digo, la verdad es que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, amigos, bienvenidos al siguiente look. Vamos a empezar. El siguiente es este que están viendo por aquí. Este me da un poquito de nervios, amigos, porque no sé cómo vaya a quedar. Déjenme tomar un poco de agua. Este maquillaje, como ven, es básicamente solo como líneas. Entonces, siento yo que entro en esta categoría de lo fácil. Creo que voy a empezar por la parte de aquí, del delineado. Voy a ponerme, como siempre, corrector. Y este no lo voy a alargar ni nada, porque ya de aquí sale la sombra naranja. Y voy a ir poniendo la sombra, porque ya ven que luego el corrector se seca. Una brochita. ¡Tarán! Ok, quedó bastante bien, la verdad. Ahora voy a seguir... De una vez voy a terminar este ojo. Entonces, voy a seguir con la línea naranja hasta acá, hasta arriba. O sea, está así de que casi hasta la ceja. No la voy a subir tanto, porque si no, creo que se va a ver demasiado raro. Ok, amigos, ya lo completé nada más para ver qué onda. En la imagen se ve como que todo esto se junta aquí y luego ya aquí está el verde. Voy a tomar el naranjita. Ay, ¿cuál naranja dijimos que iba a usar? Ay, pero monkey siempre no me ve. Ese no me encanta, porque es como un naranja muy apagado. Es lo que hay, amigos. Después, aquí adentro hay como unos circulitos moraditos. Y se acuerdan que la vez pasada lo que hice fue tomar corrector y poner así como los puntitos con esto y luego rellenarlos. Bueno, pues voy a hacer exactamente lo mismo, porque creo que es como lo más útil que he hecho. Tal cual los voy a poner. Dije, ¿por qué no se están pegando? Es que estoy usando este corrector que se seca demasiado rápido y ya no se pegan las sombras. Y la otra vez estaba usando otro corrector y dije, ¿qué está pasando? Quedan un poquito chocas porque tuve que mojar la brocha con esto y luego mojar la sombra. Y ya con eso como que se pegaron mejor. Y voy a poner aquí la sombra verde. Ahí está. Pues yo creo que ya nada más voy a ponerte que un poquito de cafecito o algo así como en la parte de abajo. Voy a hacer este ojo, voy a ponerme las pestañas y ya vengo con ustedes. Así es como se ve ya con las pestañas y con un poquito de rimel. Y ya por último está lo que es el labial. Y el labial es básicamente como un cafecito, entonces me voy a poner este de Yuya, que es el te quiero. Así es como queda ya el look final. Yo no me alcanzo a ver muy bien. Ya que estoy editando este video me voy a dar cuenta un poquito mejor de cómo se ve ya con los ojitos cerrados y así. Creo que a este le pondría 6 de 10, 7 de 10. Creo que está bastante parecido a la imagen en sí. Pero no me encanta cómo se me ve. Cuéntenme cuánto le pondría. Y bueno amigos, esos fueron todos los maquillajes por el día de hoy. Denle un like a este video si sí quisieran ver la parte 2 con unos maquillajes que ustedes me mandaron un poquito más elaborados. Me encantaría que me dejan saber con su like o con su comentario. Y pues espero que les haya gustado muchísimo este video. La verdad es que me divertí bastante. Salí demasiado de mi zona de confort. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Recuerden seguirme en mi canal de vlogs. Recuerden seguirme en el podcast. Recuerden darle like. Y suscribirse si no es que no lo han hecho. Los quiero. Y nos vemos pronto. ¿Ok? Bye. Mua.